Gracias, Amado, Francis, Carolina, todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Un saludo a aquellos... Con el perdón tuyo, atención a Marco Santos, estamos solicitando que nos explique cómo es que hay que invitar a Logan a los programas para que él vaya. Continúa. Miren, a propósito de... Miren. A propósito de los funcionarios, mi tema, yo voy a hablar de Rochi hoy, pero quiero hacer un paréntesis a modo de introito de mi participación en este programa. ¿Quién es eso? Un cantante. Rochi R.D. para mí es el mejor rapero de la República Dominicana, para mí, rapero dentro de los raperos, ¿verdad? ¿Y qué canción, y qué tiene él pegado que yo pueda...? Cuando ustedes puedan, muchachos, hacerme un espacio y me buscan algo de Rochi, de lo último que él tenga ahí. Haciendo dinero, ¿verdad? Haciendo dinero, esa me gusta. Sí. Entonces, miren, atención a aquellas personas que deciden ir a un cargo público. Es tan serio que yo tengo que coger la vaina aquí. Sea por designación o por concurso. Me dicen, me dicen mis fuentes, que tengo muchas en todas partes, más de las que ustedes se imaginan. A ustedes que me están viendo, que no les gusta que lo critiquen. Que en los distritos, en algún, porque hay uno que hay personas que... Distritos municipales. No, distritos... Ah, educativos. Ah, ya, ya. Especialmente en la regional, yo no soy bien recibido por el tema de que nosotros siempre hemos hecho denuncias. ¿Qué fácil fuera si ustedes, la denuncia que nosotros hacemos, la tomaran en su beneficio y corrigieran eso que estamos denunciando? Tan sencillo como eso. Porque no es verdad, mientras yo vida tenga y esté en los medios y esté donde esté, que vamos a dejar de denunciar la cantidad de gentes que se estaban beneficiando del Estado, cobrando y viviendo en otros países. Por ejemplo, cuando hay gente en el hospital que cuando van con un oído infectado de gusano, no lo atienden. O cuando van a cualquier servicio y no lo atienden. Cuando usted va a hacer una tomografía, que se supone de haber tomógrafo en el hospital, te mandan para el siglo XXI, porque ahí no hay, o porque está dañado, o porque no hay camilla, o porque falta un camillero, o porque el médico, el otorrino, está en ese momento, no puede ir al hospital porque está en su consulta y entonces la consulta te la ponen para abrir, por ejemplo. O porque no han llegado los clavos y una gente tiene que durar tres meses tirado en una cama porque los clavos, los tornillos que le van a poner en una pierna rota, en un hueso roto, no están porque el Estado no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces vamos a seguir denunciando, miren, hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Y lo vamos a llamar por su nombre. Así que no me miren la carita que ustedes ponen. Se la pueden ahorrar porque ustedes son funcionarios públicos y les pagamos con el dinero del pueblo. Yo si no, yo trabajo con mí. Aquí, aquí, lo que yo me gano en esta empresa es privado. Y lo que yo me gano en mi oficina es privado, fruto de mi esfuerzo. No como muchos de ustedes que llegaron ahí por coyunturas, por amiguismo y muchos y muchas y muchos, muchos y muchas por cuestiones de favores sexuales. Déjémonos de vainas, coño. A la gente que hay que decirle las cosas como son. Así que un amigo ayer que te decía, amado, le decía a los compañeros acá, funcionario público que le hemos denunciado hasta la saciedad, lo sentí como medio incomodito conmigo. Te puedes ahorrar el saludo, que no me interesa. No me interesa. ¿Pero y cómo así? No me hace falta. ¿Y qué es funcionario? Lo que tú has debido hacer como funcionario es acoger las denuncias que te estamos presentando, que te estamos ayudando con eso y resolverlas. Pero ni siquiera eso. ¿Y no te saludó? Lo sentí como incomodito. Después que, hermano, ahora te saludo completo, que a mí no me hace falta eso. Yo soy muy radical con eso. En China hay muchísimos chinos, millones de chinos. Que no me saludan y yo no tengo problema con eso. ¿A dónde más? No me molesta. Estaba donde más. Y los chinos son blanquitos, pero bueno. Estaba donde más. Pero en África también hay muchísimos que no me saludan. No tengo problema con eso. Es decir, que lo diste por extranjero. Sí. Dice, ¿cómo se llama? La Jaza. ¿Cómo se llama este muchacho? La Jaza. No, no, el de la capital, Michael Miguel Olvin. ¡Te retiro mi amistad! Dice, ¡maldito! ¡Te retiro mi amistad! ¡Yo soy un hombre serio! Y dice la Jaza. Yo no voy a decir que soy un hombre serio. Que, que se yo, cuando yo no te conocí como extranjero detenido. Sí, o sea, que si no, es porque no da igual. Usted que está en un puesto público, entiende que usted está en un puesto público y le vamos a llamar la atención. Cada vez que sea necesario. Ahora, ustedes pueden dar seguro que lo vamos a hacer con pruebas. Y por primera vez, y por primera vez, veí algo que está en el grupo de comunicadores. Que aseguran que los barbuleros distribuyen agua por paga. A nivel nacional. Yo no había escuchado un titular tan concreto, tan directo, y que fue uno de los pilares de la inicio de la gestión de nuestro amigo Julio Lizardo, que ya tenía... Saludos a Julio Lizardo. Mucho que no lo veo. Yo tenía un perímetro ya de levantamiento y lo tenía todos sentados ahí para reorientar la forma de hacer la entrega de agua. Ahora bien, de lo que ustedes sí pueden estar seguros, de hecho lo están, el público que sigue este programa lo está, es que lo que, por lo menos yo denuncio aquí, está sustentado en pruebas irrefutables. Yo no juego con eso. Y yo tengo aquí una laptop que no es para tirarme fotos ni para chatear. Es para tener aquí abiertas las principales páginas. Porque todo, todo, especialmente las nóminas, son abiertas, son públicas. Y aquellos que no aparecen en la nómina pública lo encontramos a través de Contraloría, porque también tenemos la fuente para llegarle ahí, porque lo ponen a través de contratos. También no sabemos el truco. Que agarran y ponen, por ejemplo, a Israel Puente, fulano de tal, que es mi canchanchan. No te voy a poner la nómina para que no aparezca, pero te voy a conseguir un contrato por un año. Y ese contrato tú te vas a ganar 60 mil pesos, dejo 60, yo te voy a dar 10 y me quedo con 50. También no sabemos el truco y sabemos quiénes son y dónde están. Pero tenemos que adecentar la política. Así que ustedes, funcionarios públicos, hagan su trabajo. Y no se pongan bravitos cuando le llamemos la atención. Eso es normal, porque ni siquiera es personal, no es contra usted, no es a la persona. La persona a mí realmente no me interesa. Lo que me interesa es el cargo. Me refiero que lo que me interesa que se resuelva y que se haga bien es la función pública, no la persona. Ahí usted está hoy y mañana no va a estar, porque otro lo va a sustituir. Entienda eso. Entienda eso. Pero tome esto como una reflexión y trate de hacer un mejor trabajo en la función pública. No es un favor que le estoy pidiendo, se lo estoy exigiendo. Porque así la Constitución y la norma, las leyes, lo permiten y lo mandan. Gracias. Bien, mis amigos, gracias a Yeryan Antiguo. Y a algunos técnicos digitales que no están tomando polvo. Ustedes ahí no van a pasar. Yeryan, que tú estás dolido, que dices Ramón Antonio Abreu. Yeryan está dolido. ¿Dolido por qué? Pero que responda, ¿dolido por qué? Yo nunca he estado en una nómina pública. Bien. Ni me interesa.